¡Bienvenidos a Siyua! Buenos días, buenas tardes. ¡Miren esta vista! Estamos en el desierto, en Egipto. Increíble, el clima, no sé, el sol con el aire fresco, es un clima agradable. No sé, no sé, tengo mucho tiempo sin sentirme así y la laguna, estamos ahí en un hotel de paz, de paz mental, celebrar, no quiero grabar de hecho este vídeo, pero lo voy a grabar para que ustedes viven esta experiencia conmigo de Siyua. Siyua es el desierto en Egipto, está muy cerca entre Egipto y Libia, que es otro país, está en el oeste de Egipto. Y bueno, acompáñanos en esta aventura. No se olviden de like, suscribirte. Atrás de nosotros aquí es un ojo de agua que ha salido desde hace miles de años y miren esto, como se ve el agua, está saliendo agua, no se ve en la cámara, pero eso es un agua corriente que sale de la agua y todas esas tierras alrededor le dan agua a los árboles, las frutas y todo esto, de este ojo, muy interesante. ¿Cómo se ven los estorbantes? ¿Cómo lo ponen aquí en el desierto? Porque es cómodo nada más. Sí, me gusta que vuela todo ahí en el pantalón, que no hay nadie, que vuela, no vuela, que vuela. Que nadie te aprieta las bolas. Sí, que ahí sea cómodo, sabes, porque cuando me abrieta ahí me joda. Esa es chica. Sí. ¡Uuuuh! ¡Más chica! ¡Más chica! Lo quiero presentar a mi amigo Omar Mohamad, egipcio, es mi guía. En Egipto. Ana Omar Mohamad. Mucho gusto. ¿Cuál es tu primera impresión de Siwa? Me gusta, me gusta porque no te molestan tanto, no te dicen tipo, no me venía a comprarme, es tranquilo, tranquilo. La ciudad, el pueblo, el clima. El clima está increíble, pero siento dolor de cuerpo, no sé si me enferme o qué, o me duele todo el pueblo por algo, pero creo que estoy enfermo. Por el clima tal vez, como el cambio de clima. Ajá, sí, ese también. Y el pueblo es como que se quedó en el tiempo, es como, es otra época, digamos. Antigüedad, es algo antiguo. Muy lindo. Pero yo creo que ya tenemos que conocer las salinas, donde están los laguitos de... Los ojos. Sí, de sal, entonces todo esto, lo vamos siguiendo conociendo también. La ciudad de Xali, es una ciudad que lleva mil años. Eso fue una ciudad muy grande, que es una cetadel. Tiene una mezquita, lleva 940 años. Así que seguimos caminando en esta ciudad antigua. Muy interesante todas las cosas que lleva. Y también habían aquí muchas casas, muchos cuartos. Y la gente, cuando bajaba el sol, toda la gente regresaba a sus casas. ¡Adiós! ¡Josotros! Música Bueno, a un restaurante, a comer Y esto es la forma Más árabe que puedes encontrar Como salón árabe, donde te sientes y comes En el piso, ahora vamos a pedir comida Vamos a comer aquí, con mi hermano El San Gavino Omar, ya le dijimos el nombre Omar Omar Gavino No, Omar Mohamed Omar Mohamed Gavino Omar Mohamed Gavino Listo Música 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 Señor, usted trabaja aquí ¿Qué está chupando? Mira que rico, pero no sé que rico que es Es sal No, pero está bueno, no me gusta la sal Pero esto está bueno Sabe rico Chupa Eso se come Vamos a probar El sal Es salado Estamos aquí En el desierto Vamos a entrar a las hojas de agua Miren, este ojo de agua Hay como tipo lagunas grandes Y hay otros así chiquitos Son naturales estos Natural, ese es natural Como el otro Aquellos lo hace la gente Lo hacen Lo hacen con las máquinas Estos son naturales Y mira acá como va a ir todo rosado Sal rosada Y ahí mira Sí Ahí mira Miren aquí Se ve como rosa ¿Puedo llevar el fondo a eso? Sí Muchos colores Como rosa Azul Verde Y me están diciendo que esto Porque cuando abren el ojo De agua O la laguna Agua se empieza a hacer como Químicos Cosas químicas A los lados de la laguna Y se empieza a cambiar el color Cada rato Y se llena más el sal O sea, el sal Se está creyendo más y más y más Cierra otra vez la laguna En dos años se cierra Y se hace otro sal Totalmente sal Se cierra todo esto Y después Ellos lo abren Y así Pero hay algunas Como estas Que son como totalmente así natural Se abrieron solas Se queda así el agua Uh, miren estos colores Aquí Verde Rosa Rosa Miren aquí más rosa en este lado Vamos a cruzar Uh Qué hermoso Miren este color rosa Lo quiero decir que aquí la gente No son árabes Son amazí Son otra raza Pero viven aquí en Egipto Desde hace miles de años Y ellos hablan otro idioma Que se llama amazígui Ahora él va a hablar en amazígui Lo que él dijo Él dijo Bienvenidos a Siwa Y vénganse en cualquier momento a visitarnos Qué paz Qué hermoso Esta vista El desierto Todo esto con esos lagos de agua Con todo esto es sal Sí Y eso es el sal que ellos sacan de estas lagunas Y después hacen el sal de la comida Y todo esto Vamos a cambiar Y vamos a meternos en el agua Porque dicen que esta agua Es muy saludable Y tiene muchos beneficios Para la piel Vamos a meternos ahora en el agua Con el sal Ahí como el mar muerto El sal De tanta sal que hay aquí Como te levanta Es mucho frío Bueno acabo de salir del agua Me han dicho que esta agua Es muy buena para la piel Te quita la mala energía La energía negativa Y ojalá que sí Que salgan todos Quiero olvidar mi ex Y olvidar Y sacar todas las personas Negativas de mi vida Cuando te mete el sal en el ojo Ya valiste Ya valiste Híjole Me duele mucho el ojo Este Bienvenidos al desierto egipcio En Siwa El desierto del oeste de Egipto Y bueno estamos aquí en el medio del desierto Ahí vamos a secuestrar el gabino Ahí lo vamos a secuestrar Pero que libertad Que paz Hay que correr aquí en el desierto Estamos aquí con el gabino en el desierto Grabando un videoclip Para él Como cualquier nombre Vas a decir que Rojos bellos Rojos pellos Va a ser un Va a ser el filmador Creo Va a ser la canción de él ¿Alguna vez has grabado un videoclip? No Era mi primera vez ¿Y te gusta? Si Está bueno no Si cansa las ideas que sacábamos Mentalmente Y también de grabarlo Pero estamos sacando unas tomas Ahí en el desierto Increíble Increíble El desierto con su magia ¿Sabe? Me encanta Fijando es hermoso el desierto La primera vez en mi vida ¿En el desierto? ¿En un desierto? ¿Para primera vez? No, no Yo nací en el desierto Más bien Pero en este sí Tu primera vez en este Sí, en Siwa Es mi primera vez en Siwa Deben venir a Siwa Que paz mental Tranquilo Tranquilo Te alejas de todo De ruido De la familia Ahí olvidas todo Hasta tu ex No sé que mi ex me está pegando mucho el dedo Me está pegando tu ex Sí Pero las ex son lindas Por algo fuera nuestra ex Sí Momentos bonitos Un beso para todas mis ex Un beso para todas mis ex Estoy bajando ¿Ven lo que yo estoy viendo? ¡Mira! ¡Mira loco! ¡Mira loco! ¡Ahí va que vino! ¡Ahí va que vino! ¡Ahí va que vino! ¡Vamos! 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 Aquí es un ojo de agua caliente Y aquí tenemos un chavo enamorado Cada cinco minutos de cada egipcia ¡No puede ser! Me enamoré más en Egipto Tres semanas que en toda mi vida ¿Qué es lo más que te atrae una chica egipcia? Ya te digo, los ojos y la boca que tienen Los ojos y la boca ¿Cómo van a tener esos ojos? Y si se maquillan también son bonitas Pero si maquillan que son bonitas igual Mi corazón necesita un respiro ¿Quién puede creer en el desierto? Hay agua, puedes encontrar agua en el desierto Miran esta vista Hermosa con el atardecer Qué hermoso Muy lindo ahí Increíble, increíble la vida ahí en el desierto Toda la gente que vive aquí Que mucha gente lo llaman beduinos Pero ellos tienen aquí El paraíso, ¿eh? El paraíso con agua, con desierto La comida que comen, todo, todo, todo Es muy rico, muy natural Hermoso, hermoso aquí en la vida Vamos a hacer un té en el desierto Ahí en el medio de la nada Últimas palabras Dos horas dejan la carne aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toda la carne aquí